Joel, entra ya. Mamá, me estoy despidiendo, pues. A tu mami no le caigo bien, ¿no? Pero, ¿qué importa? Lo importante es que me gustas a mí. Tú dices, pero todavía no me has demostrado nada que me haga sentir especial, pues. Ay, Verónica, ¿por qué dices eso? Si tú me encantas. Joel, a ti te gustan todas. Tienes que darme algo que me haga sentir realmente especial. Ay, no me gusta esa chica. Mamá. No la quiero cerca de mi hijo. Déjalo solo. Ay, Grace, tú sabes que tu amiga es una loquita. ¿Por qué tenías que traerla a la casa? No, 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 yo no la he traído. Ella ha venido solita. Además, Joel está bien grande como para darse cuenta con quién está y con quién no. Mira, qué bien se sabe cuidar. Mamá, ya somos grandes. Podemos cuidarnos solos. Eso era en Ayacucho, Grace. Aquí la vida es distinta. Lima está llena de peligros. Hay gente mala y ustedes todavía son chicos, hija. Chao, Verónica. Chao. Verónica, mejor ya te vas. Está bien, Joel. Entiendo que no te importo. Pero, Verónica, ¿qué quieres que te dé, pues? ¿Qué quieres que te dé? No sé, pues. Algo que sea bonito, que te guste, que me haga sentir única y súper, súper, súper especial. Ya, 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 ya. Espérame. No te muevas, ¿eh? Ya. ¿Qué haces acá? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le puede gustar? A ver. A ver. Es algo mío, por supuesto que no. Algo mío. A ver. Esto. ¡Eh! ¡Qué riquísimo! No, no, no. Ayúdame, buscó un regalo. ¿Para quién? Para una flaca. ¿Tú qué le regalarías a una chica? Dulces. Dulces. Claro, dulces. Eso le gusta a la flaca, ¿no? Voy a la tienda del abuelo y voy a sacar unos dulcecitos. Total, el viejo ya ni ve. Ya está ciego, ya. ¡Escuche, juez! Cuidadito con acercarse a mi bodeguita. Ni siquiera un milímetro. Voy a redoblar la vigilancia. ¡Caramba! Caidota. ¿Y ahora? Un peluche. ¿Un peluche? Claro. Eso le gusta a la mujer. Es un peluche. ¿Pero de dónde sacó uno? Son recontra caros. No tengo ni palte. Voy a ir hacia la calle para verte. Hoy lo confieso, siempre te estoy esperando. Me vuelves loco con tu ropa de trabajo. Por más que tengas esa... ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! ¡Qué divino! ¡Qué lindy, Joel! Nunca pensé que un chico como tú podía tener tan lindos gustos. Es que a veces sorprendo, fe. ¿Sabes qué? Es el mejor regalo que me han dado en toda mi vida. Bueno, sin contar el cachorrito que me regaló Vale, ¿ya? Ah, y las clases de cocina... Y el viaje y quitos de... Y las... Verónica. 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 Yo lo compré pensando en ti. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah, este... No, lo que quise decir es que... Que lo compré pensando en la futura mujer... Que ocupe mi corazón. Claro, sí, sí, sí. Me proyecté y ahora no cabe duda que... Que esa chica eres tú. ¡Ay, Joel! ¡Qué lindo! ¡Mi Joelcito! ¡Me encanta que seas tan lindo y tan considerado conmigo! ¿Sí? Ajá. ¿Qué ves? Pero así soy, así soy. Es más... Voy a dormir con tu corazón... Todos los días de mi vida, Joel. ¿Todos? Ajá. Qué riquísimo. Chao. Mi corazón está lleno de retazos. Te encargas de serlo mil pedazos. Bueno, ya era hora de olvidarme de Fernanda. Ay, amigos, qué felicidad. Ahora que ese cavernícola se consiguió una chica como él, vamos a poder salir a la calle sin que nadie nos moleste. Ay, por fin, Fer. Qué tranquilidad saber que Joel nunca más se va a aparecer para molestar. ¿Amiga? Ay, perdón. Estaba disfrutando la sensación de libertad. No lo extrañarás, ¿no? Ay, mía, por favor. ¿Cómo se te ocurre decir esas cosas? Si yo odio a Joel González. Por su culpa bajé mis puntos. Ah, de eso ni te preocupes. Ayer salí con Pami, con Clau. Y les hablé de ti. Que todo fue una confusión. Y ahora quiere salir contigo para que te recuperes. Ay, seguro ahora se creen unas reinas. Ay, ya, está bien, llámalas, mía. Todo sea con tal de recuperar mi popularidad. Pero eso sí, ¿no se te ocurra mencionar a Juela? Ay, mía, ¿qué te pasa? A mí que me importa ese rupestre. Es un vulgar. ¿Viste a la tipa que se consiguió? Es una guachafa. ¿Tapa la cual, pues? No sé qué le habrá visto. Ay, ya, ya. Mejor no digo nada. A mí que me importa la vida de esa gente. Ay, bueno, eso sí. Soy con mi corazón. Soy con mi corazón. Soy con mi corazón. ¡Papis, sopía! ¡Tiene mi corazón! ¿Y eso te molesta? Ay, no, tranquila, para nada.